Y aquí tienes otra de las que nos esmeramos en seleccionar, aquí tienes una Nissan Rogue SV año 2016, observa los detalles y no la pierdas, observa su pintura silver en impecables condiciones, observa sus focos con sus angel eyes, observa sus aros de aluminio, observa sus molduras color mate, con sus molduras cromadas, con sus racks, color platinum, que hace que destaque la pintura color silver, se le ve preciosa, observa el brillo, los flakes, los brillos de su pintura, sus racks, sus aros de aluminio, sus frenos de disco, sus gomas, observa por debajo, en impecables condiciones, observa los handles cromados, las señales en los retrovisores, el área frontal, los discos, las gomas y la suspensión, como usted y nosotros la exigimos, nítida, ahora quiero que te sorprendas con el interior, observa los paneles, observa su tapicería, doble tono, es una microfibrilona mega resistente, sus alfombras all weather, con sus alfombras en tela, observa el descansa brazos, observa el descansa brazos, transmisión automática, auxiliar, observa el sistema premium, cámara de reversa, adicional, ella viene con llave inteligente, observa la tapicería, alfombras, dash, sistema de control de radio, bluetooth, como te dije, spark key, llave inteligente, quiero que veas, el área de pasajeros, mega amplia, observa el espacio de piernas, mega amplio, la ventilación, el plafón, oiga, esto no le envidia nada, una unidad, cero millas, esta unidad tiene sensores de reversa, y observa el mega espacio de carga, que cuenta esta Nissan Rogue SV, año 2016, te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que podemos tomar tu trading con o sin deuda, y que esta unidad cuenta con garantía total de fábrica, adicional a la de Magic Auto, aquí está el motor, cuatro cilindros, con todos sus fluidos al día, batería nueva, garantía total, y como te repito, si buscas calidad, tengo sobre 120 unidades en Ponce, esperando por ti, dime que no está preciosa, y que solamente Magic Auto la tiene en Ponce, solo en Magic.